¿Qué tal, amigos automundistas? Esto es el Daily News de este hermano operano Jorge Keckling. Aquí todos los días nos juntamos y vemos cuáles son las novedades que están sucediendo. Y lo que viene ahora este fin de semana son las dos joyas de la triple corona del automovilismo, tanto el Grand Prix de Mónaco, que ya no es en el formato habitual, ojo, que era jueves la primera práctica, luego viernes era libre y sábado clasificaciones. Ese era el modelo de toda la vida de Mónaco, pero ya no. Ahora es viernes, sábado y domingo, no es sprint, y nos vamos con Mónaco a ver en las calles del Principado, sobre todo dentro de lo que es para las estadísticas, si Max Verstappen puede lograr, Verstappen su octava pole position consecutiva y romper el récord de Ayrton Senna, que lo estableció dos veces en su carrera de siete pole positions consecutivas, que ya lo igualó Max Verstappen en la última en Emilia Romagna. Recordemos esa pole de Max el año pasado que fue espectacular, milímetros, centímetros, nada, ni un fideo, ni un espagueti entraba entre la rueda y la pared, y hoy día vamos a ver qué puede hacer. Mientras tanto, por supuesto, esperamos a ver qué puede hacer el que fuera una de las sorpresas de Emilia Romagna, que es Piastri. Oscar Piastri estaba en la línea delantera, en el nuevo McLaren por primera vez que lo tenía él 100%, y luego, por supuesto, los demás que quieren pole, sobre todo Leclerc en casa propia. La otra joya de la triple corona es en Indianapolis, las 500 millas de Indianapolis, que viene todo muy bien con Canapino, muy buena prueba de Canapino ayer lunes, durante las pruebas de los lunes que hay, hay otra el viernes, que todavía le llaman el día de carburación, Carb Day en Indianapolis, pero bien Canapino ayer estaba metido dentro de los top 10, y por supuesto en Indianapolis, esta línea delantera de Penske, felicitaciones al equipo del capitán, con alguien que nunca ha sido un corredor de fórmula en la pole, en el misil amarillo, que es el número 4 Pencil de Rick Mears, y ahora de McLaren en la pole. Hay, por supuesto, muchos que pensamos, qué raro, ¿no? Los tres Penske adelante, y todo el resto ha tenido problemas con los motores, incluyendo Canapino. Canapino venía con una muy, muy buena primera vuelta, segunda vuelta, y en la tercera el motor se le cayó, como a la mayoría. Los únicos que no han tenido problemas de motores en el pleno, en el múltiple de admisión, es Penske y el equipo de A.J. Foyt. No vamos a olvidar que Ilmor, quien hace los motores, prepara los motores de Mercedes, fue idea propiedad de Roger Penske, cuando se lo compró a Morgan y a Mario Illion. Ese es otro tema, pero este fin de semana estamos con el Datacast, todos unidos aquí en Automundo TV, en Facebook y en YouTube. Automundo TV Datacast, 100% telemetría a las prácticas, la clasificación de Mónaco y también la carrera de Indy. Las prácticas, clasificaciones de Mónaco y la carrera de Indy. A Indy ya clasificaron, lo tienen ahí en la página de automundo.com, y ahí es donde está todo el orden de partida. Indy es el domingo solamente la carrera, una larga carrera, y Mónaco por la mañana del domingo la carrera, pero las prácticas y las clasificaciones viernes y sábado en Automundo TV, en vivo, Datacast, pura telemetría, tanto el viernes como el sábado. Notas en el paddock, solamente que 76 años, Eddie Jordan diciendo que deberían de cambiar y eliminar las carreras sprint. No estoy nada de acuerdo, las carreras sprint para muchos y para mí son exactamente lo que necesitábamos. O sea, eso de salir los sábados en la mañana, como fue ahora Emilio Romagna, es para aburrirse. Y los viernes, dos prácticas, no necesitas porque tiene los simuladores. Y mil ingenieros en los equipos, en Milton Keynes, en Brackley, en Maranello, en Faenza, ingenieros que te dicen cómo poner a punto el auto. Entonces, Eddie Jordan y también David Coulson no está de acuerdo. O sea que eso de las sprint es muy, muy buena idea. Mientras tanto, McLaren está trayendo un auto en homenaje a quien dominó Mr. Monaco. En realidad, Mr. Monaco era Graham Hill, que no solamente era Mr. Monaco, sino que aparentemente tenía a la princesa Grace también de muy amiga y ella era conocida. Entonces, no quiero aquí, por supuesto. Pero Graham Hill se quedaba en el castillo de los Grimaldi. Y luego, por supuesto, Senna fue el gran dominador de Mónaco, el principado de los Grimaldi. Y ahí nos vamos este fin de semana. No se olviden, les traemos ya para mañana el gráfico de Pirelli con la curva de Camber, presiones, el tipo de curva y de abrasión y la evolución de pista de Mónaco, que es muy importante tener en consideración. Y ahí estamos unidos todos con el clásico grito de guerra de verde, verde, verde. Es el Datacast. Es Automundo TV. YouTube y Meta. Ahí estamos. Y, por supuesto, en nuestros ex-Twittercasts, con todo el apoyo de Automundo TV. Ahí nos vemos este viernes, sábado y domingo.